Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les habla su amigo y servidor César desde aquí, desde Sin Límite Records y como pueden ver, hoy traemos un banjo, un plugin literalmente nuevo de Ample Sound, de Ample Guitar vamos a ir a la página de Ample aquí está la página de Ample y como pueden ver, ya saben que esto no es pago ni mucho menos pero me parece que tienen plugins interesantes, ¿no? y este es el nuevo plugin, el banjo, este que ven acá, este que están viendo acá el último plugin que sacaron fue el ukelele y ahora tenemos el banjo entonces vamos a escuchar un poco de cómo suena, aquí pueden ver pues todos los plugins de Ample si gustan pueden venir, comprarlos, disfrutarlos, ustedes saben pero nosotros vamos a probar este que tenemos acá vamos a escucharlos, ya saben que yo no regalo esto, solamente los analizamos, escuchamos los sonidos y pues analizamos qué tan real suena, listo, voy a ir a YouTube y vamos a hacer un análisis con un banjo real, listo bueno pues lo tenemos acá y vamos a escucharlo y ahorita vamos a comparar a ver qué tan real suena o si se asemeja un banjo real, por ahí tengo una pista en YouTube de una canción, solamente pondremos unos fragmentos para no tener saltos de copyright, listo pues funciona igual que todos los instrumentos de Ample, ya saben perdón, que pueden ir, que los últimos dos videos hablamos de cómo usar el Ample en lo que es la afinación en el capo traste, lo que es acordes, rasgueos y las octavas, listo espero que me hayan entendido en el video pasado y pues los invito a suscribirse, a darle like, a compartir, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo pues usted pueda disfrutar de él y pueda conocer lo que estamos haciendo acá vamos a escuchar cómo suena esto, listo primero que nada pues tenemos la interfaz que tienen todos los plugins de Ample y vamos a escuchar los ritmos y cómo suena recuerden que hoy, como pueden ver en la interfaz, estamos en Reaper recuerden que hace algunos videos yo dije que me iba a empezar a mudar a Reaper y pues últimamente he estado trabajando en Reaper y pues próximamente los videos los van a seguir viendo aquí en Reaper vamos a pasar aquí, escuchemos bueno ya escuchamos acá, vamos a compararlo con el video que tengo por acá en YouTube escuchemos a ver no es el mismo ritmo obviamente no es el mismo ritmo pero el sonido es me parece que muy muy similar creería que no 100% pero si está un 90-80% similar sigamos escuchando qué más se puede hacer o cómo suena este banjo de Ample Guitar que es una emulación de Ample en un instrumento de cuerdas como es el Banjo es un instrumento interesante ¿por qué? porque no es un instrumento como una guitarra como un violín, como un bajo que muchas empresas lo recrean y yo creo que es de las pocas empresas que he visto que recrean un banjo estos son los armónicos de siempre creo que se pueden hacer cosas interesantes con este banjo vuelvo y les aclaro ¿no? el uso de este banjo es igual o muy similar a cómo se usa el Ample Guitar M que ya tengo dos videos tengo muchos videos sobre cómo se usa el Ample Guitar pero es la base y el fundamento para todos los instrumentos de Ample este banjo pues por lo que es algo diferente aquí trajimos el ukulele también y lo analizamos un poco hicimos unos ritmos y pues ahora tenemos aquí el banjo recuerden que esto no es pago ni mucho menos pero me gusta analizar este tipo de plugins por lo que son de los más reales que hay en el mercado de los que podemos escuchar que tienen como más similitud no vamos a decir que son 100% porque sería imposible que un instrumento de estos virtuales recreara un músico real a un músico que ejecuta el instrumento de cierta manera pero si tiene cierta claridad el instrumento y cierta toque por decirlo así natural no un 100% pero si algo que nos ayudaría mucho en una producción una postproducción y ya después el músico puede ejecutar el instrumento sigamos escuchando pasemos al siguiente unos arpegios bastante bastante interesantes y bueno pues este plugin también trae la configuración de los efectos como pueden ver acá la partitura escuchemos la partitura pero pongamos esto en default listo para escucharla 100% listo 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 bastante bastante interesante si volvemos acá bastante interesante lo que se escucha acá vamos a youtube un momentico ahora escuchemos nuevamente me parece que suena bastante bastante bien bueno pues este fue no el análisis sino la escucha de cómo suena el banjo de Ample Guitart Ample Ethno Banjo y pues espero que les guste ya saben que pueden ir a la página de Ample ya les había mostrado todos los plugins y todas las cosas que tienen que esto no, vuelvo y repito no es publicidad paga ni mucho menos sino que me parecen muy chéveres estos plugins yo pues no los tengo todos pero tengo la gran mayoría bueno los que me han interesado a mí los tengo y ya si a usted le parece o le interesa pues puede adquirirlos estos plugins y disfrutarlos nos vemos en un próximo video que esté muy bien recuerden que les hablo su amigo y servidor César y no olviden suscribirse darle like, compartir hasta la próxima los dejo acá con un poquito de la tabulatura de el banjo y las puntas ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.